Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Fe y ciencia han tenido numerosos roces a lo largo de la historia. Sin embargo, el secretario de la cofradía de la Virgen de Luna consiguió unir para siempre a Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba en España con la NASA. La mayor de las agencias espaciales. Están con nosotros el capitán Juan García García y también el señor Rafael Moisés Sánchez. Ellos se encuentran en Pozo Blanco, en Andalucía, provincia de Córdoba. Y nos hablarán precisamente sobre la Virgen de Luna, protectora de las misiones espaciales y los astronautas de la NASA. Este será nuestro tema hoy aquí en Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. Hagamos un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Con un mensaje de amor para ti. Saludamos y damos una cordial bienvenida a Marían. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Pues efectivamente, los dos especialistas que hoy nos acompañan en el programa con altas responsabilidades en el proyecto, pues han grabado un video en el que enseñan la prenda en la que se puede ver el logo de la Sala de la Evaluación de la Misión situada en el Johnson Space Center de Houston. Y una frase bordada en la que se lee Virgen de Luna, protectora de misiones espaciales y astronautas. Entonces, de esto nos van a hablar hoy nuestros invitados. Saludamos y damos la cordial bienvenida también a Juliette. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marían y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, como ustedes lo acaban de indicar, el día de hoy contamos con unos invitados muy especiales. Nos hablarán acerca de un tema muy interesante, ya que un pequeño pueblo de Córdoba y la NASA están unidos a través de una cofradía. La agencia estadounidense ha reconocido el papel de la cofradía de la Virgen de Luna y la estrecha relación epistolar que se fraguó hace 50 años con los primeros astronautas que llegaron a nuestro satélite. Así que el día de hoy estaremos profundizando sobre estos temas con el capitán Juan García García y también Rafael Moisés Sánchez Luna. Él es hermano de la cofradía por tradición familiar desde al menos cuatro generaciones. Así que le damos la cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Pues muchas gracias a los hermanos de esa tierra tan querida de Sudamericana, que tantas cosas nos unen. Un abrazo fraternal para todos. Igualmente les felicito y les saludo por detalles que han tenido ustedes, con contactar con nosotros para que pueda esta audición que ustedes tienen, pues puedan escuchar más o menos lo que sea la realidad del evento este que tenemos entre manos. Gracias, capitán Juan García. Y empecemos con usted, señor Rafael Moisés Sánchez. Háblenos un poquitico de usted, dónde nació y en qué momento se conecta con esta tradición tan maravillosa en España, tradición familiar y también pues con el santuario, el santuario de la Virgen de Luna. Pues sí, toda esta bonita historia comienza en el año 1969, cuando la primera misión espacial, el Apolo 11, llega a la Luna y vuelve a la Tierra con esa gesta importantísima de que es la primera vez que el hombre pisa la Luna. En aquel momento, como ya habéis nombrado nuestra patrona y la patrona de Villanueva de Córdoba, es la Virgen de Luna. Entonces, mi padre, que era el secretario de la cofradía por aquello entonces, cumpliendo un poco el deseo de la cofradía, de que se había producido esta gesta, pues envía a Astron, Colin y Aldrin, envía unas cartas a través de la Embajada de Estados Unidos en España, felicitándolos por todas las gestas que han conseguido. Cartas que fueron contestadas por los tres astronautas, remitiéndole unas fotos, agradeciéndole el detalle y acogiendo la vocación de la Virgen de Luna con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, aquella relación continúa, se le envían unas estampas de la Virgen de Luna a los astronautas, se les invita en la visita que tuvieron a España a visitar Pozo Blanco, a llegarse por aquí, aunque aquello no fue posible por el apretado programa que había. Y bueno, esta historia sí continúa y esa relación espistolar, se siguen escribiendo cartas hasta llegar al Apolo 17. En toda la misión Apolo, pues, hubo una relación espistolar entre la cofradía de la Virgen de Luna y la NASA con este tema. Luego, el tiempo enfría las cosas y, bueno, aquello fue cayendo un poco en el olvido, por decirlo de alguna manera. Y en el año 2019, con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, el profesor Herminio Rodríguez Pozo, muy ligado a Pozo Blanco y a la cofradía, pues, se pone en contacto con distintos medios de comunicación, sobre todo insiste en el Departamento de Historia de la NASA, que ya hay distintas comunicaciones y en mayo del año 2021, la NASA en su página web, pues, reconoce oficialmente la relación que ha habido de la cofradía y del pueblo de Pozo Blanco y de la vocación de la Virgen de Luna con la NASA y reconoce a la Virgen como protectora de las misiones espaciales y de los astronautas. Y desde entonces, bueno, pues, han sido multitud de medios de todo el mundo, en España, lógicamente, muchísimos más, los que se están haciendo eco de esta unión en cómo habéis abierto el programa Ciencia y Fe, Fe y Ciencia. Eso que muchas veces en este siglo XXI parece que la religión no puede estar cerca de la ciencia, pues, aquí se demuestra todo lo contrario, que ciertamente la fe y la ciencia pueden unirse, no son caminos contrapuestos, y la Virgen de Luna va a interceder porque esto sea así. El responsable de integración del módulo de servicio europeo, nave Orión, dijo lo siguiente, fe y ciencia no están reñidas. En la vuelta de los humanos a la luna, medio siglo después, será la Virgen del mismo nombre quien proteja a los astronautas. Vamos a llevar a la primera mujer, vamos a explorar la luna con robots y también con seres humanos. Capitán Juan García, saludo cordial, gracias por aceptar la invitación y cuéntenos también su historia, dónde nació usted y en qué momento usted se une también a la cofradía de la Virgen de Luna y también con todo este tema de la NASA, de los astronautas. Pues yo soy natural de Pozo Blanco, toda mi familia, los antecesores que tenemos, que sepamos, han vivido aquí en Pozo Blanco y mi familia, como bien han dicho, al menos conocemos y tenemos documentación que cuatro generaciones atrás han pertenecido a la cofradía de la Virgen de Luna. La cofradía de la Virgen de Luna, en sus primeras anotaciones, en sus primeros escritos, datan de en torno a 1575, ya se ha escrito donde se conoce la existencia de la cofradía y, personalmente, cuatro generaciones atrás han pertenecido a la misma, con puestos de responsabilidad habitualmente. Esta es una cofradía un poco particular en el sentido de que es una cofradía que tiene un carácter militar, entonces todos sus cargos son con cuestiones militares. Ahora el capitán, que es la máxima autoridad dentro de la cofradía, profundizará un poquito más sobre este tema. Y, como les digo, mi padre estuvo como secretario de la cofradía, fue el impulsor de todo esto. Yo entré en la cofradía a los 18 años, en esta cofradía portamos armas de fuego y entonces necesitamos tener en España lo que llamamos el permiso de armas para poder portar esas armas de fuego. Y este permiso de armas no se puede obtener hasta que no se tiene la mayoría de edad, los 18 años. Entonces, en el momento que pude obtener el permiso de armas y he estado sirviendo en la misma durante 42 años, ahora, por cuestiones de salud, pues estoy jubilado de la misma, aunque sigo colaborando en todo lo que se me pide. Y, especialmente en estos últimos años, pues estoy muy implicado con el tema este de la mesa. A ver si seguimos, poco a poco, que la vocación de la Virgen de Luna sea reconocida a todo el mundo como la NASA, por la Virgen de Luna, por la Virgen de Luna. Por la Virgen de Luna, por la Virgen de Luna, por la Virgen de Luna, por la Virgen de Luna. Y como estamos viendo que ya está llegando a tantos sitios como es el caso de ustedes, a los que les tenemos que agradecer, sinceramente, el que se hagan ecos de esta unión entre las seis y las cosas. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos, hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno. La otra rata. Qué importante esto que nos está comentando nuestro invitado, Carlos Alberto Juliet Mora, oyentes. Y, bueno, estimados oyentes, es fundamental que conozcamos a detalle, porque no muchos conocemos exactamente, que una cofradía es como esa organización o hermandad religiosa, o incluso puede ser hasta social, en donde generalmente se tiene toda una estructura que es muy formalizada y también existe una serie de miembros que comparten justo un propósito o el conjunto de creencias y tradiciones comunes. Este término cofradía, pues a menudo se asocia con la iglesia católica y se utiliza para describir grupos de fieles que se dedican a actividades religiosas y devocionales como celebraciones litúrgicas. Sin embargo, pues también existen cofradías en otras religiones, en otras culturas, así como en diferentes contextos sociales y culturales más amplios. Entonces, por favor, cuéntenos un poco más de estas características especiales de esta cofradía de la que hoy estamos hablando. Soy Juan García, capitán de la cofradía, llevo ejerciendo de capitán ya 31 años y bueno, yo fue en el 73 cuando me incorporé a la cofradía y mi vida ha sido muy intensa dentro de la cofradía, puesto que no solamente entré como cofrado y como otro hermano cualquiera, sino que ya pasé también a ser alférez abanderado, que porté la bandera durante siete años hasta que luego ya me eligieron de capitán. Entonces, la verdad que mi vida es muy intensa y muy ligada a la cofradía. La cofradía de la Virgen de Luna es una cofradía mariana, es una cofradía religiosa, en la cual está compuesta por 110 cofrades. Lo que pasa es que nosotros los cofrades, en vez de nombrarnos por presidente, vicepresidente y todas estas cosas, pues nos reímos por orden militar. Entonces, el presidente en este caso, nosotros, el capitán, la máxima autoridad, luego está el segundo cargo, que es alférez abanderado, que es el que custodia la bandera, y el encargado de portar la bandera en los recorridos de Pozo Blanco al santuario y viceversa. Luego ya naturalmente tenemos también un sargento, que es el que, digamos, briga con la tropa, para los servicios que tenemos que hacer de comedor, de escorta, de todos los servicios que conlleva todo nuestro ritual. Luego tenemos un cabo de filas, que este cabo de filas es el que se organiza para llevar el tema de las filas más o menos iguales, porque siempre, pues, al hacer las descargas, como son cruzadas, pues, vamos, que haya un orden en las filas. Luego también consta de un cabo de retaguardia, el cual es el responsable de que la Virgen desde Santa Catalina, que es la parroquia de Pozo Blanco, hasta el santuario, y viceversa, es el responsable de los porteadores para que pueda la Virgen tanto para allá como para acá. O sea, naturalmente siempre hay voluntarios para portar la Virgen, si no en la cofradía nuestra obligación y deber es llevar la Virgen y traerla. O sea, que no te hace falta que vayamos en la fila, sino que si tenemos que coger la Virgen a hombros, pues la llevamos nosotros, puesto que incluso tenemos la experiencia en los años de la pandemia, pues por no complicar al pueblo, para no ir debajo de la Virgen con eso, pues nos hicimos nosotros nuestro test y fuimos los hermanos los que portamos la Virgen. ¿Vale? Naturalmente, y no podía ser de otra forma, tenemos también nuestro capellán, que es don José María, el párroco de Santa Catalina, que como lógicamente sea una cofradía religiosa, pues tenemos que tener un capellán, ¿no? Bien, pues nosotros la cofradía, para que lleven ustedes una idea, portamos almas, portamos almas, tiramos salvas, cartuchos, con cartuchos de salva, en honor a la Virgen en ciertos sitios. Todas las salvas tienen un significado, una entrada, una salida, en donde ha vivido un capitán, en el ayuntamiento, en la salida, en entrada de la iglesia, de la ermita, en fin, todo eso es un ritual muy, muy singular. Es una cofradía que solo en España tenemos ese privilegio, ¿vale? También, respecto a la cofradía, pues decirle que nuestra indumentaria, pues vestimos todo de negro, o sea, una levita negra, chaleco negro, corbata negra, pantalón, carcetín y zapato negro, solamente la camisa blanca, ¿no? Y también portamos en la solapa una escarapela, la insignia de la bandera española, es una escarapela redondita, donde en el centro llevamos la medalla de la Virgen. También llevamos unos cordones, bueno, los cofrades, porque el capitán naturalmente no lleva alma, lleva el bastón, pero los cofrades en general llevan un cordón portando un cuerno como símbolo de que nuestros antepasados pues cargaban las escopetas por los caños, ¿no? Entonces, no es como ahora que metemos el cartucho. Entonces, pues nosotros mantenemos ese ritual y vamos con unos cordones con la cuerna como hacían nuestros antepasados. Eso es lo que realmente, así en a grueso modo, es la cofradía, ¿no? Luego, le comento cómo la cofradía se liga, digamos, con los astronautas. Pues, como Rafa ha comentado, fue el minio, este hombre que está ligado por familia a Pozo Blanco, aunque es de Sevilla, pero tiene su señora de Pozo Blanco, hija de cofrade y hermana de cofrade. Y de ahí viene un poco la relación. Recuerdo perfectamente el día que llegó aquí a mi lugar de trabajo y me decía que si podía ir a ver las cartas, cartas que teníamos abiertas ayer que las viera a todo el mundo, pero este hombre se ha volcado hasta lo indecible para llegar hasta el punto de nombrar a Virgen Luna con la protectora de los astronautas, de los astronautas. y los astronautas. Cierto es que nosotros pasamos por una época desde que recibimos las cartas en aquella cartita, pues, un poco en el olvido en el sentido de tenerlas ahí, sabiendo que teníamos ahí ese tesoro, pero no habíamos, no lo habíamos secado jugo, ¿no? Y la verdad que a raíz del minio, junto con Rafa y el que le habla a ustedes, pues, hicimos una comisión y bueno, la verdad que se ha movido muchísimo en todos los niveles. Tenemos felicitaciones, pues, les puedo decir que desde la Casa Real, desde el Vaticano, vamos, todo lo más harto que ustedes pueden pensar, nos han felicitado y hemos conseguido que eso sea una realidad, ¿no? Entonces, como pueden ustedes imaginar, pues, para la cofredía y para Pozo Blanco, es una satisfacción tener ese privilegio de ser un pueblo el que realmente ha tenido y ahora, pues, tenemos pendiente una visita. La Junta pasada, hace dos años, nos visitó Valeriano, claro, este hombre era un ingeniero de la NASA, el cual fue condecorado con unos medallones que hicieron que hicieron de el cuadro de mando del cohete que subía a la Luna, pues, hicieron unos medallones con eso y con unos espirros de la escalera que bajó a la Luna y este hombre, pues, lo habían condecorado con dos medallones. Y luego este hombre, pues, se contactó con nosotros hasta el punto que vino a Pozo Blanco en la romería, pues, vino y donó uno, le ofreció uno a la Virgen un tesoro que tenemos ahí de esa condecoración, ¿no? Este hombre se borcó y, de hecho, este año ha venido porque se quedó enganchado, le gustó muchísimo nuestro ritual y nuestra forma de hacer las cosas, le gustó mucho y este año también nos ha visitado. Y ahora, pues, tenemos pendiente también la visita de estos ingenieros que están ahora preparando el vuelo espacial, pues, uno de los también es español y estuvo el detalle de en el último cohete este que mandaron de prueba, pues, vestir todos en la sala de despliegue del cohete y todo el trabajo, pues, tener un polo azul con la esfringen de la Virgen de Luna, ¿no? Patrona y protectora de los polos espaciales. Entonces, el hombre nos ha mandado su camiseta, una de ellas, para que podamos presumir e incluso hacer copia de ese gesto que han tenido porque el día que subía la NASA el cohete, pues, estaban todos vestidos con el polo de la Virgen de Luna. Y él nos dijo que si podía que nos visitaría en esta romería, que es el 4 de febrero. Pero, claro, comprendemos perfectamente que son muchas las obligaciones que tienen este tipo de señoras y entonces hay que reconocer que, bueno, él va a hacer lo imposible por compartir con nosotros y vivir la experiencia de la romería y así lo esperamos. Pero, bueno, también estamos, somos conscientes de que es un trabajo que tiene muy importante y desplazarse hasta aquí, pues, es un poco relativamente complicado. Pero, bueno, él nos ha dicho y nos ha prometido que va a hacer lo imposible por compartir con nosotros. Con esto le quiero decir que la cofradía hemos dado los pasos oportunos para conseguir de alguna forma este título o esta condecoración, ¿no? Pero, bueno, ha sido fruto también sobre todo del Minio, que es el que nos ha motivado mucho. Rafael, que es conocedor perfectamente de todos los entresijos de todo lo que estamos hablando. Y, bueno, mi aportación por la experiencia que llevo ya de cofrade, que llevo ya 51 años de cofrade, pues, ya la experiencia también te hace un grado, ¿no?, a la hora de tomar estas decisiones y de hablar ya con la experiencia de la cofradía. Don Rafael, háblenos un poquitico de su región. ¿Cómo está su región? ¿Cómo está la parte ecológica? ¿Cómo está el cuidado a la naturaleza? ¿Cómo está la comunidad? Pues, mira, la comarca de los pedroches dentro de Andalucía, que es donde se sitúa Pozo Blanco y donde está el santuario de la Virgen de Luna, es un lugar de la naturaleza privilegiado. Nosotros estamos en una inmensa dehesa de encina. Imagino que conocen cuál es el árbol de la encina, ¿no? La encina es el árbol que da la bellota. Son árboles centenarios, se necesitan muchos siglos para que crezcan y es la dehesa de encina más grande de toda Europa. Aquí nuestra principal riqueza es la ganadería, somos los principales productores de cerdo ibérico, luego también tenemos ganado vacuno, producimos mucha leche, mucha leche para los seres humanos, producimos también mucha carne de oveja, de bovino, también tenemos mucho cordero, principalmente ha sido tradicionalmente la riqueza de la zona por la inmensa dehesa de encina que tiene que salvo años como el que estamos pasando mal por la sequía, en España tenemos una sequía tremenda y aquí por el sur también, pues esto produce muchos desajustes dentro de la economía de la zona. Pedimos a la Virgen también que nos eche una mano que llueva ahora que va a volver ella a su santuario allí a la jara que le llamamos que es el centro de la dehesa que estamos hablando de encina, que venga el agua que la necesitamos mucho. Luego también la zona tiene otra virtud que también nos une al espacio. Toda la comarca de los pedroches ha sido declarada como zona Starlight, entonces es un lugar precioso para divisar el cielo y ver las estrellas. Hemos pasado un verano muy despejado y ha sido una preciosidad ver los cielos de los pedroches donde se aprecia perfectamente toda la Vía Láctea y todas las constelaciones que las componen y la verdad que este título de Starlight de zona Starlight pues también nos viene a enriquecernos y hacernos un poco más visibles a nivel mundial. Toda esta industria de ganadera se desarrolla gracias a una cooperativa que es COVA que es la que comercializa todos los productos que sus más de 7.000 socios llevan a la cooperativa de ganadería en la cooperativa producen los piersos que necesitan el ganado se encarga del transporte se encarga de todo lo que es necesario y sobre todo de la comercialización de sus productos que aquí en España y ya en muchos países porque ya se están exportando a muchos países pues tienen un gran prestigio y todo lo que rodea esta industria cárnica esta industria agroalimentaria es de lo que vivimos los ciudadanos de Pozo Blanco y de Villanova de Córdoba y de otros 17 municipios que componen lo que es la comarca de los pedroches estamos dentro de Andalucía Andalucía es nuestra región a la que es la región más grande que hay en España estamos a unos 8 millones de habitantes más o menos en Andalucía y Andalucía sí es más conocida por su larga historia principalmente porque Córdoba es nuestra capital de provincia fue la capital del mundo cuando los califas musulmanes del imperio musulmán en Córdoba tenemos la gran mezquita catedral tenemos las ruinas de Medina Zahara que se están ahora mismo rehabilitando y restaurando y hay muchos vestigios que hacen de Córdoba un lugar totalmente conocido a nivel mundial y bueno Pozo Blanco tiene 17.000 habitantes el pueblo de Pozo Blanco 17.000 habitantes Villanueva de Córdoba que es el otro pueblo que comparte la devoción a la Virgen tiene 9.000 habitantes son los dos pueblos más grandes de la comarca de los Pedroches que en total está compuesta la comarca por unos 60.000 habitantes con una peculiaridad de su gente muy característica hemos sido una zona que en comunicaciones hemos estado a lo largo de la historia bastante aislados y esto nos ha hecho ser muy emprendedores para subsistir entre nosotros y al mismo tiempo también conservar muchas ricas tradiciones que en otros sitios por más influencia de territorio de fuera pues quizás estén menos puras aquí se conservan todavía y bueno entre esas tradiciones está lo que hemos hablado de la cofradía de la Virgen de Luna y su romería y cómo nos desenvolvemos es un poco a grosso modo la situación de nuestros paisanos de nuestra comarca de cómo somos y dónde estamos cuéntenos también un poco de ese entorno natural en la comarca de los Pedroches que es impresionante porque justo pues la Sierra de los Santos es ese lugar popular para hacer senderismo para disfrutar de la naturaleza cuéntenos de todas estas actividades que se pueden realizar allí en cuanto a temas de disfrutar de la naturaleza disfrutar del medio ambiente bueno pues como he comentado es importante disfrutar de la dehesa pero no puedo dejar de mencionar tampoco tenemos la Sierra Morena que está llena de olivos somos también muy productores de aceite y hay una cultura dentro de que aquí en la zona la llamamos la cultura del olivar que era cuando nuestros antepasados tenían que ir a recoger la aceituna a una sierra muy escarpada con muchas dificultades y pasaban entre tres cuatro meses en aquellos cortillos que le llevamos aquí a las casas de campo donde se albergaban a los obreros del campo y producía su propia cultura a nivel musical somos muy tenemos la J que es muy representativa de nuestra zona distintos bailes también las bodas del olivar que le llamaban que era cuando entre los entre los trabajadores y trabajadoras de las paneguerías que eran las cuadrillas que recogían la aceituna se producían algunos amoríos y se le llamaban las bodas del olivar entonces en esta sierra y en todas las de esas hay distintas rutas de senderismo que son dignas de visitar sobre todo los años que llueve y que tenemos la zona muy bonita hay dos ríos importantes que cruzan toda la comarca pero hay muchos arroyos que discurren por ella tenemos una flora muy peculiar nuestra con la flor de la jara en primavera que es una preciosidad verla o con los cuando las encinas producen su trama ya por el otoño y empiezan a salir las bellotas todo eso es muy bonito visitarlo y luego también hay mucha afición últimamente por el ciclismo por la bicicleta se están creando rutas en bicicleta ahora dentro de unos días se produce un gran evento que es la ruta de las molinas que es una competición de mountain bike que es una preciosidad donde vienen muchísimos participantes de toda España a nivel nacional y se están haciendo también rutas ya que se están publicando para que se pueda recorrer toda la comarca en bicicleta con los distintos pueblos con lo importante que hay en cada pueblo a nivel monumental a nivel gastronómico a nivel cultural para que no solamente sea un viaje de deporte sino que además se aporte mucha cultura y mucha gastronomía y entre tanto pues cualquier noche de cielo despejado pues cualquiera de los muchos miradores que se han instalado en los distintos pueblos de la comarca y en sus territorios pues lo que hemos comentado antes pararse una noche a observar el cielo con esa tranquilidad que transmite ese firmamento tan inmenso en el que en el que nos encontramos hay muchas casas de turismo rural que se pueden alquilar que se puede ir allí que están muy bien acondicionadas en verano con sus piscinas con sus con sus juegos con sus luego hay rutas a caballo también que se pueden contratar en estas casas también contamos con camping que puede también la gente venir a acampar si necesita y bueno la verdad que hay una oferta turística importante y es sobre todo eso a conocer una comarca peculiar una comarca que conserva muchas tradiciones gente muy sencilla pero al mismo tiempo muy acogedora con todos los que nos visitan y luego durante todo el año pero principalmente en los meses de primavera y verano pues se puede asistir a muchas de las romerías que hay en los distintos pueblos hay muchas vocaciones marianas las zonas de los pedroches la comarca cada pueblo tiene su patrona y en casi todo hay una romería peculiar las fiestas de la candelaria cuando llega el mes de finales de enero primeros de febrero con grandes candelorios que se hacen en los pueblos en las plazas de los pueblos otra fiesta importante es la fiesta de las cruces de mayo que se hace en mayo con cara a la primavera a las cosechas donde se adornan las cruces en las calles o en casa o por distintas asociaciones y particulares sobre todo en Añora que es uno de los pueblos de la comarca tienen muchísima fama están reconocidas como bien de interés cultural que más la semana santa la semana santa en Puerto Blanco también es un patrimonio importantísimo donde diez cofradías de hermandades salen a la calle con sus respectivos titulares y se representa toda la pasión de Jesús la pasión en todo en todo su complemento con distintas vocaciones también de dolorosas marianas en los pedroches si tenéis la oportunidad desde ahí de visitarnos de estar por aquí seguro que vais a ser muy bien acogidos vais a disfrutar de una tierra virgen todavía en muchos aspectos aunque el desarrollo siempre nos va afectando como a todos pero creo que todavía conservamos muchas cuestiones naturales culturales de bienes de música de gastronomía que nos pueden nos pueden hacer atractivos a las personas que nos visiten cuida tu planeta cuida tu hogar cuida tus bosques limpia tu río respetemos la naturaleza respiremos nuestro oxígeno al capitán Juan García quisiera preguntarle pues en este momento sabemos que el profesor Herminio ha tenido mucho que ver con la divulgación de este gran pueblo Córdoba y la unión que ha tenido con la NASA y la unión que han tenido a través de la cofradía entonces quisiera que principalmente le mandáramos un saludo al profesor Herminio Rodríguez que también hizo posible pues la elaboración de este programa del día de hoy y que nos cuente un poco la influencia que él ha tenido en toda esta maravillosa historia y también quisiera capitán Juan que nos cuente si la Virgen de Luna ya ha sido reconocida oficialmente como han querido como la patrona de los astronautas o si aún no ha sido reconocida oficialmente bueno pues comentarle respecto a Herminio decir que ha sido el promotor de toda esta idea de todo este trabajo de todos estos éxitos él realmente ha sido el causante de todo esto un hombre muy muy vocacional a este le gusta muchísimo este tipo de de eventos y bueno con la colaboración nuestra y con la experiencia y con todos los datos que nos ha solicitado pues ha conseguido llegar efectivamente a que sea reconocida la Virgen de Luna como patrona de los astronautas y de los vuelos espaciales efectivamente si lo tenemos ya aprobado y nosotros estamos confeccionando ahora una especie de digamos estampa con una seo si oración o no sé que pondremos algo para que donde sepamos que hay un vuelo espacial pues ahí estará la Virgen de Luna ahí estará la Virgen de Luna para que si bien consideran que la acompañen el vuelo y si no pues que esté allí donde parta el vuelo espacial entonces el Minio digamos que ha sido el promotor de toda esta esta feliz idea y por supuesto que duda cabe que la confradía pues está muy satisfecha y de haber conseguido estos logros porque no es una cosa fácil todos los pasos que se han dado para conseguir esto y bueno pues con la colaboración por parte también de nuestro capellán y todo lo que ha hecho falta pues toda la documentación que hemos tenido que rellenar y mandar y eso pues al final hemos conseguido que la Virgen de Luna sea la protectora de los vuelos espaciales y de los astronautas pues felicitaciones al capitán Juan García García en Pozo Blanco felicitaciones por continuar con la tradición por esta vinculación por esta petición por estas oraciones que se hacen para que los astronautas vayan y regresen bien en sus viajes espaciales también porque los niños de Pozo Blanco y de todas estas regiones pues están muy conectados con los temas de ciencia con los temas del espacio se disfruta muchísimo de la bóveda celeste se disfruta muchísimo de las noches del cielo estrellado del universo hay alegría en la comunidad hay baile de la bandera hay horneados hay oraciones hay todo lo mejor de lo mejor en torno a que Pozo Blanco y también Villanueva en Andalucía en la provincia de Córdoba pues disfruten gracias por sus oraciones gracias por la tradición capitán lo mejor de lo mejor para usted le enviamos un fuerte abrazo desde Colombia desde el programa Nuestro Oxígeno y encomiéndenos por favor en sus oraciones con la Virgen de Luna no se preocupe lo tendremos presente nuestras oraciones pero también el pueblo de Pozo Blanco en la cofradía en el mío propio pues agradecerle el detalle que han tenido ustedes para divulgar esta noticia allá en ese pueblo tan querido por España pues entonces nos consideramos hermanos en ese aspecto entonces la verdad que la satisfacción es para nosotros poder lanzar estas palabras y estas pregarias que lleguen a cualquier rincón del mundo y con mucho con mucho agrado el que ustedes hayan tenido la amabilidad de contactar con nosotros para que ese pueblo conozca un poco los entresijos efectivamente de este evento que estamos consiguiendo de cada vez más y esperemos que en el próximo vuelo pues estamos queriendo intentar que así puede ir la imagen de la Virgen de Luna y no sabemos de qué manera si llámese estampa o llámese no sé porque nos digan ellos que pueda ir intentaremos mandárselo para que pueda ir en el cohete de la Virgen de Luna eso es lo que nos falta por contestar por parte de la NASA no es una cosa fácil no se puede en un cohete de ese meter aquello que todo el mundo desearía meter pero vamos a intentar que la Virgen de Luna pues pueda viajar el viaje y la compañía y los proteja para que puedan tener un feliz viaje y un feliz regreso y esperamos que así sea a nuestros invitados les agradecemos y a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraoviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofic Gaya Tierra Viva canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical Pa' Vivir Contento Pues muchas gracias a todos ustedes amables oyentes por acompañarnos hoy en este programa en esta conexión con Pozo Blanco Andalucía provincia de Córdoba en España donde la protectora de las misiones espaciales y los astronautas de la luna los astronautas de la NASA se encomiendan a la Virgen de Luna y justamente hemos hablado con dos de los directivos de esta cofradía y que nos ha llenado de mucha pero mucha alegría este compartir con ellos amables oyentes muchas gracias en nombre de Mariana Aguilar Quintero Julián Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar el peregrinaje a pie de miles de personas es incesante en estos pueblos que conservan la tradición la misa con cientos de asistentes la más de 80 carrozas la comedia tradicional de los hermanos y de los cientos de familias y grupos de amigos es la hermandad de origen militar que han sido los elementos fundamentales en estos pueblos de España les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes y les deseamos lo mejor de lo mejor recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones lesiones y activar las notificaciones